y estamos ahora con ricardo ravella es uno de ellos que se subió a nuestro tren ricardo cómo te va buen día muchas gracias por la oportunidad bueno y ahí me estaba contando que viene de tres arroyos este y están realizando una tarea me decías a nivel agroindustrial espectacular mira te digo que a nivel industrial tenemos ahora uno de los parques industriales más importantes de la provincia de buenos aires son 160 hectáreas producimos alimento para 40 millones de personas es agroindustrial metal mecánico de servicios y también ahora estamos con el polo petro perdón con el polo desarrollo que tenemos a través del ministro firmo y del diputado carlos moreno que nos consiguió instalar había seis y uno lo conseguimos para tres arroyos que va a ser con la utn conveniamos y va a ser la salida de tres años de estudio para ingeniería para ingeniería industrial y bueno de ahí para partir y capacitar a la gente también lo hacemos en la fase de agro y también de servicio y logística tenemos aduana propia dentro del mismo parque y bueno y nosotros hemos crecido desde el año 2010 2011 de ciento de 190 empleados y 10 empresas a hoy 3500 empleados y 90 empresas que están en plena etapa de crecimiento total 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 como se hace este tipo de trabajo para qué para qué sirve contémosle un poco la gente el tipo de formación que van a tener allí en esto que vos me estás señalando que lo han conseguido por parte de lo que es el ministerio de ciencia y tecnología ciencia y tecnología y producción de la provincia de buenos aires en combinación los dos ministerios uno pone el equipamiento el otro pone la infraestructura edilicia y lo maneja la utn de bahía blanca nosotros con esos tres años que los chicos comienzan año que viene son tecnicaturas que ya están preparados para herramientas de última generación que también ese polo desarrollo tiene como como corresponde pero con mucho esfuerzo tiene laboratorios donde nosotros analizamos todos los materiales tenemos toda la parte que se fabrica con 3d o 4 0 todos los los que lo nuevo las innovaciones gente trabajando ahí y tenemos el equipamiento para fabricar lo que necesitan las empresas de tres arroyos y del distrito y y análisis como para tener tecnología y reparando herramientas y máquinas no es solamente para la parte metalúrgica ni mental mecánica sino también es para la parte exacto se necesita este tipo de preparación sobre todo con el avance que hoy está teniendo el agro también uno tiene que ir insertando y cambiando ya no alcanza con el secundario para nada hoy yo veo las fábricas en desarrollo y yo estoy con la segunda estoy hace 20 años con la segunda generación y ya estos chicos los hijos que toman la empresa viajan por todo el mundo hacen innovaciones traen tecnología y cosas que no las pueden manejar si alguien no está preparado en eso estamos nosotros con muchos estudios universitarios tenemos este un instituto terciario para 7 8 carreras casi todas ligadas al agro y nuestros chicos que se van a estudiar afuera vuelven a tres arroyos porque tienen los puestos de trabajo lo que pasa que lo que últimamente estamos viendo con el intendente es que lo que están tomando son gente capacitados chicos ya con cierta capacidad la robótica toda la mecánica nueva y todo lo que es bueno la tecnología que conocemos tienen que estar integrada porque ya nada se hace con un martillo no no claro y nosotros tenemos 600 mil hectáreas de eso todo lo que producimos queda queda es decir argentina exporta supongamos 140 millones el 14 por ciento es lo único el 14 por ciento es lo único que le pone valor agregado vio que siempre dicen los políticos el valor bueno tres arroyos le pone el 4 de ese 14 de ese 14 el 4 a nivel nacional quiere decirse que no industrializamos nada se va el grano y se va el grano y eso no genera mano de obra general a mano de la primaria que con la herramienta que hay hoy con usted con dos con cuatro personas cosecha trescientas tareas por día no genera lo otro genera mucho más dinámico y aparte en forma directa y ahí de los tres mil quinientos empleados hay otros mil quinientos indirectos de fábricas que le trabajan a esto entonces nosotros nos hemos encontrado no con un cuello de botella pero nos llanos ya dos veces lo agrandamos con algo innovador que la ministra débora georgia nos hizo en tres meses nos hicieron la ley cuál es fideicomiso se nos terminaron las 80 etarias a un chacarero que tenía 40 en frente lo entregó a la municipalidad se loteó pasa por el consejo liberante en la municipalidad cobra la apertura de calle la obra y el dueño cobra el lote y cuadro cuadruplica el valor y bueno al lado había otro con 60 hectáreas que no quería saber nada cuando vio a este otro y ya está vendido y no y nos quedan poquitos lotes y después hay que ver cómo seguir cómo hace el productor en sus arroyos y digo en un año electoral si mantiene viva la expectativa de que si hay un cambio político no si no hay un cambio político esto nos genera un poco de incertidumbre en el que es el productor mire tenemos nosotros tenemos una ciudad que puede tener le digo pobreza digna digna 10% 90% es clase media poquito más porque hay gente que se preparó y gana bien trabaja bien ahora el en cuanto a los cambios políticos yo he vivido de todos dentro del mismo parque en el el dueño de la empresa no quiere saber nada de política no quiere ser no 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 sinceramente cuando van los políticos ahora creo que el gobernador los recibo yo con el intendente en el lugar en la sala de de reuniones pero principalmente no participan si prestan por ejemplo mañana va patricia burris a una fábrica de herradura bueno le prestan pero personalmente el el empresario no a nivel parte el parque industrial no participa en política ni siquiera la nuestra que hace bien nosotros 30 años que estamos en el gobierno pero ahí no la pregunta era decidió a ver el productor va avanzando va invirtiendo si 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 tenés una incertidumbre política muchos dejan de invertir en esta incertidumbre política ahí ahí lo entiendo perfectamente yo por ejemplo soy encargado de decir tenemos una sucursal del banco provincia dentro del parque tenemos aduanas tenemos gas tenemos todos los servicios que pasa cuando hacemos las reuniones invitamos a los empresarios van 10 15 20 ninguno quiere crédito porque son todos que la han pasado en el 2001 los hijos lo vieron y ahora saben cómo lo hacen al contadito y los ahorros lo hacen en cereal van vendiendo como ahora no te vendo la soja porque yo tengo que pagar las semillas se han hecho un banquito de materiales propios los ahorros entonces es muy difícil que la empresa de mediana para arriba tome crédito si las pequeñas que son iniciales porque hoy mismo le están dando crédito al 29 por ciento con un año de gracia entonces bueno para un galpón pero son las pequeñas las grandes empresas las exportadoras grandes por ejemplo hay una fábrica que hace un millón y medio de paquetes por día de fideos que molinos desarrolló bueno a nivel de toda esa gente fábrica de herradura la fábrica de pintura de cuartes a que usted ve para los chicos es hasta allá toda esa gente se maneja con fondos propios ha hecho un colchón o lo tienen mercadería o no tienen miedo de que cambie un no 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 en este momento sea quien sea bueno y le puedo decir algo casi todas las metalmecánicas y algunas de tenemos el fabricante de pochoclos de maíz piscingallo una fábrica todas las fábricas casi todas tienen más o menos hasta junio del año que viene vendido los que hacen sin finalmente ya está el año por delante sí 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 me decías que viene una buena cosecha te sorprende gracias a dios ha llovido y a tiempo espectacular así que pueden cambiar la regla del juego tranquilamente y ya le digo yo ando todo el día con los empresarios y como te va sí y todos en argentina yo he visto tanto y tuve una pyme 40 años una fábrica abertura de aluminio que qué le digo y somos de por sí quejosos hay quien se queja con razón y aquí la pasa mal pero hay que la pasa bien y me dio me dio 5.000 kilos y preparaba 7 sí bueno nosotros acá tenemos algunos que son de ese estilo medio que cosas también pero bueno lo dejamos pasar ricardo gracias por estar con nosotros un ratito aquí un gusto en nuestros estudios móviles de chacra televisión